Mimimimigala Despertos sonaba como Pero dormidos Esas mismas áreas del cerebro seguían despiertas Y se escuchaba como Estaba mapeando Los mismos procesos Buscando los mismos patrones Pero muchas veces, muy rápido Y cuando piensas en el proceso de No sé, si alguno de ustedes ha intentado Practicar algún arte marcial O aprender algún instrumento Jugar Mortal Kombat Jugar Mortal Kombat, por ejemplo, es un gran ejemplo, la primera vez que lo intentas es como un poco torpe, porque todo es consciente, es como tengo que picar este botón, y luego este otro, pero todo es consciente, pero cuando ya eres un maestro, es segunda naturaleza, no lo haces tú, lo hace tu cuerpo, no lo hace la mente consciente, sino el subconsciente a través del cuerpo. Solo se logra a través de muchísimas repeticiones, perdón, Santo, te interrumpí otra vez. A través de... No, es que hay una reputación simple, y ahorita que ya tenemos la forma en la que John aborda los sueños, hay una reputación simple frente a esto, John plantea, ahorita vamos con John, pero el planteamiento de John es simplemente que los sueños también nos sirven para resolver cosas, o aprender, o ejecutar cosas, lo que decías de hacer cosas, de que cosas conscientes pasen al inconsciente, Ah, nos sirve para acceder al inconsciente, ándale, pero eso lo dice el pro, eso lo dice el doctor. No, y eso lo dice concentrado en la terapia, te estás mamando. Espérame, no, el rollo es que vamos a tomar el ejemplo de las ratas, ¿no? Pero en qué momento vamos a topar la psicología, porque ahorita tenemos una pregunta esencial, que son los sueños. Sí, ah bueno, sí, sí, pero vamos con eso primero, pero es que nada más quería refutar ese argumento porque no lo termina. Dale, dale, su parte. Ahorita que hablemos acerca de la función de eso. Yo voy a pistear en lo que... El rollo es que eso, al final de cuentas, no se puede comprobar si el hecho de dormir o el hecho de soñar, este, está ayudando a la resolución de ese problema, por el simple hecho de que estás teniendo un procedimiento previo a dormir, o que simplemente lo que está haciendo tu cerebro es recargar pilas, y entonces tienes mejores herramientas para procesarlo al despertar. ¿Qué, cómo, o sea, recargar pilas? ¿A qué te refieren? Sí, o sea, de que tú, o sea, imagínate, es un ejemplo simple, yo te de repente tengo un problema ahorita, y entonces te digo, David, resuelve este problema. No, pues nunca te he visto ejemplos complejos en todo. Entonces, resuelve este problema, pendejo, entonces, ya lo tienes que resolver, ¿no? Y entonces dices, no, no puedo, entonces... Estoy cansado. Te voy a decir, estúdialo, vete a dormir, y entonces cuando te despiertas vas a decir, no mames, eureka, entonces ya agarras y resuelves el problema, y entonces eso generalmente se lo adjudican a que el sueño hace una función, o sea, hace una función de aprendizaje, y lo consiente, se vuelve inconsciente, y entonces, por ende, tú te despiertas y resuelves el problema. ¿Qué es lo que dice el hobbit con las ratas y su...? Sí, con el... Rata, rata. Así es, la rata, rata. Si pones así el sensor neurológico en la rata, Kari. El contrapunto es que lo que estás haciendo es resetear la computadora. Saludos, saludos. O sea, tú ahora te vienes cansado, ya te cansaste de pensar, y entonces reseteas la computadora, y entonces cuando reseteas la computadora te despiertas y dices, ah, cabrón, a ver el problema, ¿no? Pero ¿cómo pasa la información de la mente consciente, donde sabes paso por paso lo que está ocurriendo, a la mente inconsciente donde se vuelve segunda naturaleza? Hay un ejemplo, un famoso maestro de jiu-jitsu, que se llama Eddie Bravo, compara las técnicas de jiu-jitsu con atarse las agujetas. Entonces, la primera vez que eres un morro y te atas las agujetas es la cosa más difícil del mundo, y te tienen que enseñar rimas, y quién sabe cómo lo haces, pero lo haces. Y Bobby todavía no sabe borrárselas. Yo por eso utilizo zapatos de velcro. Pero ya que sabes... Pero ya que sabes atarte las agujetas, ya no sabes cómo explicarlo. Es segunda naturaleza, pues, estar hablando con alguien más mientras te atas las agujetas y vámonos. Sí, pero es que eso es automatización de procesos y eso pasa por la pinche memoria a corto plazo. O sea, no hay forma de demostrar, o sea, de forma concreta, que si yo te pongo algo antes de dormir, o si lo estás haciendo consciente y lo estás pasando a tu inconsciente, eso te está haciendo mejorar, porque hay un punto ciego en eso. Lo que decía... El punto ciego, ¿qué es? O sea, el punto ciego es, ¿qué es? O que lo aprendiste, o que tu cerebro se reseteó, güey. O sea, la mejor forma, o la mejor, este... O las mejores ideas que usted tiene, generalmente, son cuando está descansado. Entonces, si estás descansado, vas a poder resolver mejor ese problema. Si estás descansado, probablemente aprendes mejor a amarrarte las agujetas. Es como... Es que... Tomás, sí, porque me caga esto. Porque esto ha servido para muchas cosas de chamanería, como aprende inglés mientras duerme. Ah, no, no, no. Aprende a tocar la guitarra. Es muy simple. Mira, practique media hora, váyase a dormir y va a despertar tocando como Jimi Hendrix. O sea, de ese nivel de chamanería servido para justificar eso. Dormiendo no puedes aprender nada. El argumento de Matthew Walker es el siguiente. Eso sí lo dice John, ¿eh? O sea, el asunto de que estás aprendiendo... No, ahorita te explico a John. No, no, no. Ay, te explico a John. Te voy a explicar a John. No, no, no. La verdad. Vamos a terminar este rollo. Pero el argumento de Matthew Walker es el siguiente. O sea, está hablando del libro que leyó para el podcast. Estoy hablando de un neurólogo. Sueños y amores, ¿no? Sueños para tontos. Esto no es chamanería. Estos son los últimos descubrimientos de la neurología al respecto de... Anda, puto, el joven al día. Al respecto del sueño. Y cuando analizas el cerebro de una persona que está durmiendo, muchas partes del cerebro aumentan su actividad en un 30%, pero la corteza frontal se apaga. Ah, entonces es como si se va el dueño del circo y los payasos están sueltos. A ver, pero, a ver. Entonces el cerebro empieza a repararse, pero al mismo tiempo que se repara está haciendo nuevas conexiones. Y estas nuevas conexiones actúan en un nivel subconsciente. O sea, yo estoy de acuerdo con el punto del hobby de que se pueden hacer nuevas conexiones. No son nuevas conexiones. A ver, ¿dónde se almacena? Pero siempre hay un límite, güey. Porque, o sea, no puedes aprender cosas que no hay ahí. ¿Dónde se almacena la memoria muscular en el cerebro? Este, en la memorina. En la memorina. La memoria muscular en el cerebro se almacena en el lóbulo parietal. Ajá. El lóbulo parietal. Tócate, lóbulo parietal, santo. Lóbulo parietal. Ay. Santo. De aquí al lado de este. El tuyo, santo. Donde estoy chipotudo. Donde tiene sus manchas hepáticas en el cráneo del santo, arriba de su oreja derecha. La mayoría de la banda ahorita. Es arriba de la oreja, ¿no, santo? Ya pensaron así, exacto, arriba de la oreja. Es que quiero que lo hagas como un poquito más visual para la gente que no se oye. Tiene su lóbulo parietal. Esta pinche parte. ¿Cuánto? O sea, el lóbulo parietal es como todo de oreja a oreja. Es de acá a acá. ¿De acá a acá qué es eso, güey? A ver, explícate. Estos son los temporales. O sea, el santo se está tocando las sienes. Ajá. Los temporales están en las sienes. Ajá. Lóbulo temporal se les llama. Ajá. Occipital es el de acá. El lóbulo occipital. El santo se está tocando la parte de arriba de la papada de la nuca. Exactamente. Parietal. El santo se está tocando su calva jesuita. Exacto. Donde está, sí, el corte jesuita. Y este es el lóbulo frontal. Y el santo se está tocando su interminable frente. Es que mi frontal. Mi lóbulo frontal. Entonces tenemos hasta ahorita. Estamos quedando con el occipital. Entonces tenemos cuatro lóbulos. Occipital, parietal, temporal y ¿cuál es otro? Frontal. Frontal, exacto. Cuatro, solo hay cuatro. Solamente cuatro. ¿Y qué hace cada uno? A ver, a ver, a lo que voy es que el temporal almacena toda la información kinética de su cuerpo. Ajá. Toda la memoria muscular se almacena en el temporal. O sea, si te cae una tortuga del cielo y te pegan en el mero chipote, puedes perder ahí control. Exactamente. Y es lo que hemos dicho aquí de las afecciones que hay a nivel cerebral. Pero bueno, el punto es que la memoria muscular se almacena en el parietal. En el chipote, en la jesuita. Entonces, hay cosas que puedes hacer a nivel muscular que necesariamente no involucran un proceso cognitivo. Como las tucas, ¿no? Cuando les cortas la cabeza y se mueven. Y generalmente los procesos, por ejemplo, de música. O sea, por ejemplo, todo lo que es memoria muscular, tocar la guitarra. Cuando me la jalas, etcétera. Cuando se está rascando la nariz. Ajá. No, pero no me has dañado. O sea, cosas como respirar, güey. O cosas como mover la boca cuando quieres hablar. A lo que voy a decir es que todo el cerebro está activo. O sea, todo el cerebro está activo. Es como si se pusiera en modo stand-by a la mitad de su procesamiento. Pero eso de que ciertas zonas estimulan el aprendizaje mientras usted está dormido, eso es falso. No, pero piensa esto. Cuando aprendes una nueva técnica, cuando aprendes a manejar. Cuando aprendes el golpe de la muerte. Ajá. No, pero este es un ejemplo que sí me pasó. Cuando traté de aprender a manejar, lo que me ocurrió esa noche es que... ¿Soñaste que estabas manejando? No, no soñé, pero mientras estaba cayendo dormido, no me movía, pero podía sentir mis pies pisando el clocho. Sí, es muy emocionante. A mí me pasó cuando estaba aprendiendo a nadar. Ajá, pasa. Entonces, piensa esto. Cuando aprendes una nueva técnica, lo guardas en la memoria temporal. Sí. Porque es algo que no sabías hasta hace 10 minutos. Sí. Pero ya después es memoria muscular. Sí. Y sale en el parítano. A partir de este proceso de generar nuevas conexiones cerebrales. Ajá. Y una de las funciones, según este libro de la... del sueño, es decidir qué se va y qué se queda de la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es esta... Si hoy te digo aprende 434, te vas a aprender el número. 434, 434. Pero mañana igual ya no. Porque tu cerebro esta noche va a decir, no vale la pena. No hay una necesidad de seguir... Párense, vea la película de Intensamente. Eso lo ejemplifican cuando están tirando los recuerdos. Ah, sí, cierto. Es hermoso, cabrón. Así funciona, literal, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Bueno, pero es que sí parece un poco que el hobby te está como justificando el aprende de guitarra mientras duermes porque unas cosas van a pasar de un lóbulo a la otra. No, 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 también yo no estoy mal interpretando. Las técnicas las tienes que aprender... Es que más bien que se explica muy mal este güey, ¿no? Pues no, lo que estoy diciendo es que... Las técnicas las tienes que aprender despierto. Despierto tienen que entrar a la memoria a corto plazo. Y si son suficientemente bien ejecutadas, despierto, porque pasen al lóbulo parítal. Pero si no duermes, no se van a volver. Es como si... Ah, mira. Te acabo de dar el punto. Exacto. Cuando duermes es como si todo lo que aprendiste se asentara en tu cerebrito, cabrón. Y se asenta ahí y entonces cuando despiertas, como ya estás sentado ahí en ese momento, agarras y dices, ah, este problema que no podía resolver, ahora lo puedo resolver bien. Por lo tanto, estás afirmando categóricamente que mientras duermes, el conocimiento adquirido pasa de un lóbulo del cerebro a otro. Pasa de la conciencia al inconsciente. Pasa de la conciencia al inconsciente. Y solo cuando duermes. Es que es el gran proceso rehabilitador. O sea, por eso yo lo posteo apenas y lo voy a poner muy en el sentido común. Yo digo para que sean claros y no sé qué, como un montón de afirmaciones al aire. No, sí, sí, claro, claro, claro. O sea, de que hay un asentamiento del aprendizaje cuando usted duerme, eso es innegable. Pero tienes que practicar despierto. Pero de repente parecía, sí, tienes que practicar despierto. Ah, no, no, no. De repente parecía. No puedes aprender dormido porque dormido no está entrando información. O sea, cuando. No, no, o sea, como que lo que aprendiste, o sea, como que te ha dicho que aprendieras y con el simple hecho de dormir, o sea, sentar ahí y dices, ya soy una verga. No, no, no. Durante. No pasa. Durante el sueño profundo, todo el input del exterior se desvanece. La química del cerebro se convierte en puro output. ¿Cómo le llamas? Puro, puras señales de salida. Sí. Entonces, ese es uno de los argumentos de por qué no recordamos nuestros sueños. Lo que recordamos es recordar ese último resabio químico en el cerebro, ese último como aftertaste. Es que ya no estamos entiendo en pedos bien densos como qué es la conciencia, qué son los recuerdos, por qué hay imágenes en nuestra cabeza. Pero piensa, si todo lo, si la experiencia consciente de este momento presente no es más que químicos dando vueltas en el cerebro y activando conexiones neuronales. Ajá, chidas. Cuando solamente estás activando conexiones neuronales que salen, cuando solamente estás practicando las cosas que aprendiste durante el día, tu cerebro no tiene necesidad de guardar los específicos de esa actividad en el cerebro. Pero cuando despiertas sigues más o menos en ese mismo proceso y un resto de, como los restos de esos químicos siguen en tu cerebro. Entonces, cuando crees recordar sueños, lo que en realidad tienes es como los restos de esos químicos en tu cerebro. ¿No estás diciendo que la sustancia de los sueños es una sustancia química? La sustancia de la conciencia. Toda la conciencia es una reacción química. Es una reacción química. Bueno, pues somos entes biológicos, estamos hechos de materia. Todo es una reacción química. Inevitablemente. Por eso, si no anotas tus sueños, los olvidas en 10 minutos. Lo que me interesa es cómo se relaciona esta sustancia química con el intercambio de datos a través de impulsos eléctricos. Está bien pacheco se pedo. Es que son de esas grandes cosas que... Esa está maravillosa. Ya lo hablamos en inteligencia artificial, pero son de esas cosas que... De hecho, sí, hicimos un planteamiento muy concreto en inteligencia artificial de que las computadoras transmiten datos de una manera muy simple. Fue de una analogía que se hizo en hace mucho tiempo y que, pues, al final de cuentas sigue sin poder ser computado. Pero el ser humano transmite datos de manera química y electrónica. Y ni siquiera tenemos... Entonces es alucinante la capacidad, güey. Es alucinante la capacidad de transmitir datos de nuestra cabeza. Y ustedes moneando, y ustedes viendo hentai, y ustedes pinches... Matándose las neuronas con pinche tonaya. Este pendejo. Tenemos la maquinaria más hermosa ahí en el pinche cabeza. Y ustedes matándose su tiempo. Es el objeto más complejo del universo conocido. Sí, sí, sí. El cerebro humano. Después de mi éxito. La maquinaria más hermosa, la maquinaria más hermosa, la maquinaria más hermosa. El cerebro humano. La maquinaria más hermosa, la maquinaria más hermosa. El cerebro humano. Gracias.